La Secretaría de Integración Económica Centroamericana brindó un panorama general de los principales retos y desafíos para este año a través del documento Reactivación Económica en la era post-COVID-19, Perspectivas Económicas y Comerciales para Centroamérica 2021. El análisis destaca las perspectivas para este año en el contexto internacional, donde el bloque de economías emergentes muestra un crecimiento promedio de 6,7% del Producto Interno Bruto, frente a un crecimiento de 5,1% en promedio del bloque de países con economías avanzadas. En particular, se prevé que Centroamérica crecerá en promedio 5,4% de su PIB. Asimismo, el documento realiza un análisis del contexto regional durante el 2020, donde se destaca que las exportaciones intrarregionales en Centroamérica presentaron una caída de 6,4%, mientras que el comercio extrarregional de Centroamérica creció en 2,9%. Destaca que para finales del 2020, las operaciones de tránsito terrestre comenzaron su recuperación, entre otros elementos que describen cómo está la situación del comercio en el Istmo. El documento contiene además un apartado especial que resume todas las medidas nacionales y regionales implementadas ante la pandemia, entre las fiscales, monetarias y financieras aplicables al comercio, las referentes a la circulación de carga y personas en torno a las MIPIMES, entre otras. Las expectativas de recuperación económica en el contexto internacional y regional se sostienen en el supuesto de que las medidas de estímulo económico reducen gradualmente la incertidumbre en los mercados, en paralelo a la aplicación eficaz de los planes de vacunación. Respecto a esta última, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico estima que las campañas eficientes de vacunación y la coordinación entre países para su distribución podría acelerar sustancialmente la recuperación económica de las naciones. Marcos Medina, Noticias 12.